Lo bueno que tiene el área es esa vidriera que te da con el resto de la compañía, que te deja participar en las reuniones de directores, poder brindarle el soporte y la información que necesitan para la toma de decisiones y a su vez puntualmente a los negocios brindarles nuestro input para ellos lo puedan tener y poder armar sus estados de resultados, proyectar su negocio. En el día a día mi trabajo la verdad que se hace mucho más sencillo por la toma de decisiones que me dejan a mí ejercer, no tener que hacer reuniones constantemente para decidir temas y cuestiones, sino que la verdad que la toma de decisiones me la hace más sencilla para poder yo decidir en función de mi criterio y la verdad que en el poco tiempo en el que estoy no es normal que en una compañía te dejen esa libertad para poder tomar decisiones vos en base a tu conocimiento, tu criterio y tu experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!